El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los 91 estados por donde pasan los ductos de Pemex recibirán apoyo. Sí se puede y aquí en Acambay estamos iniciando un programa especial para apoyar 91 municipios por donde pasan los ductos de Pemex, por donde se transporta la gasolina. Y por años se empezaron a establecer prácticas ilegales de robo de gasolina. Pues ya no queremos que eso siga sucediendo porque además como se vio en Hidalgo, eso es un riesgo, gran peligro para la gente. Ya no queremos que eso siga pasando y entre otras medidas que estamos tomando para acabar con esa práctica ilegal y perversa, entre otras medidas y algo muy importante es que ningún mexicano va a tener, va a tener la necesidad de dedicarse a esas actividades porque va a tener ahora trabajo y va a tener bienestar y va a tener apoyo de parte del gobierno. Se acaba el huachicol. Al presentar los programas integrales de desarrollo desde Acambay, Estado de México, el titular del Ejecutivo enfatizó que el gobierno de México trabaja en unidad para sacar adelante al país. Estamos trabajando unidos, juntos, ya pasó la campaña, esto no es un asunto político electoral, es un asunto del gobierno de la República. Y yo tengo que agradecerle y reconocer la actitud responsable del gobernador del Estado de México. Tenemos que unirnos todos los mexicanos. ¿Cuál es el partido más importante? ¡El pueblo de México! Por eso en unidad estamos gobernando y así lo vamos a seguir haciendo. Tenemos que sacar adelante a nuestro querido México, sacar de la pobreza a nuestro pueblo. Dijo que se destinarán 189.300.000 pesos para ocho programas sociales en una primera etapa, porque su objetivo es apoyar más a quien menos tiene. Se van a beneficiar solo con estas ocho acciones que mencioné, 14.596 personas. Es una inversión, nada más aquí en Acambay, de 189.300.000 pesos para estos ocho programas. Pero es la primera etapa. Se va a seguir haciendo el censo, casa por casa, para seguir apuntando. Subrayó que el presupuesto de diferentes programas seguirá aumentando gracias al combate a la corrupción. Y tenemos presupuesto. Empezamos con esto. Y lo vamos a ampliar el presupuesto, porque vamos a obtener, repito, muchos ahorros en el combate a la corrupción. Todos juntos vamos a limpiar de corrupción a México. Vamos a purificar la vida pública del país. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.